Por mi guerra Esta canción no dice nada Y esta canción no dice nada Esta canción no dice nada Y esta canción no dice nada Nada Esta canción no dice nada Esta canción no dice nada Y esta canción no dice nada ¡Callemos! ¡Aquí! 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 ¡Qué sobe! ¡Aquí! 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 ¡Esta canción no dice nada! Esta canción no dice nada ¡El aplauso! Esta canción no dice nada 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 una vez el aplauso al gringo esta canción no dice nada nada esta canción no dice nada bien, bien, bien nada esta canción no dice nada esta canción no dice nada ahora esa canción una hebra, una hebra una hera una hebra no tiene chica una hebra una de esas queailed una gta esta canción no dice nada y esta canción no dice nada y esta canción no dice nada nada y esta canción no dice nada y esta canción no dice nada 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 el DJ flaco es poderoso una carta viene esta canción no dice nada que todo el mundo vea esta canción no dice nada una chica, una chica nada nada esta canción no dice nada esta canción no dice nada pero ese oro nada ese oro esta canción no dice nada nada nada